Representantes de la UGEL 6, el Ministerio de Salud, realizaron un operativo en diferentes centros educativos de Huaycán. Grande fue la sorpresa de lo encontrado en los kioscos de venta de los colegios José Carlos Marietti y Manuel González Prada de esta comunidad. En los puestos de venta se pudo encontrar en golosinas que eran vendidos a los alumnos y en su mayoría carecían de todo tipo de control de salubridad, lo mismo que no eran aptos para el consumo. Pero en el colmo de todo fue encontrar la cocina totalmente sucia, igual que los cucharones, los recipientes. Lo más preocupante, utilizaban aceite quemado para freír. Aquí es la cancha que lo realizan con la grasa del pollo. Esto es permanentemente que encontramos en el 80% de los colegios. Y cuál es el riesgo de los niños que van consumiendo. La consecuencia va a estar en que las, miren, la grasa de pollo sacan la grasa y en eso lo elaboran la cancha. Y peor todavía, le suman a eso, le aumentan la grasa cuando le sirven a los niños, ¿no? Porque acá estamos evidenciando. Hay una falta de higiene, no está tapado desde ya. Este es un operativo que normalmente se realiza en los colegios. Elevaremos la denuncia respectiva a las personas responsables por atentar contra la salud de los niños, expresó Américo Valencia, director de la UGEL 6. Cabe indicar que este tipo de fiscalización, también le compete a la Municipalidad de Ate.